Música Pues fatal, fatal. ¿Cómo me lo va a tomar? Se llevan el currero para ganar a Llamas y dejarnos aquí tirados. Es así de fácil. Una empresa que nos ha reventado a trabajar, pero a un ritmo abusivo y nosotros allá dándolo todo, claro, como gilipollas y ahora pues a la calle, porque ellos quieren ganar más, es así, nada más. ¿No entiendes los argumentos de la empresa entonces? Sí, los entiendo, pero claro, no los comparto, claro que los entiendo. Los cerdos quieren engordar más, pero claro, no los comparto. Es por el dinero, es porque sale más barato en Portugal y se han engañado de esas maneras, pero trabajo se puede hacer, lo que pasa es que les sale más caro. Es una vergüenza, como nos han explicado, o sea, de la manera que nos hemos enterado y todo, y que siempre nos han dicho que éramos la mejor planta de todo el país, o sea, de toda España, ¿sabes? Y así, de repente enterarte que, pues eso, que no somos nada, o sea, que nos vamos a la calle todos y no sé. Bye, bye. Acerréta, necatuta. Necatuta. Estat, planta, nos es tierra, estat, planta, nos es tierra, estat, planta, nos es tierra. Gamesa, agoizeko langilead, gure idar guztiekin borrokatuko gara, enpresaren erabakia baliogabetzeko. Eskrupulorik gabeko enpresa zinkoizu bati aurre edin behar biogu, eta horrek ez dio asola eskualde oso baten etortizuna sakripikatea. Enpresak lehenago ere erakuntzi du hori nafarroan, altxasuko, luterako, imarko ego edo olazdiko lantegiak itzitzituenean. 2018 bateko irailera arte lankarga bermatuta genonkan lantoki bat gara, eta gure lantegi aizteko arrazoiak aiztaki utxat dira. Gure lantokia malurte bainatitu, eta oso lantoki lehiakorra da. Produktibitate eta kalitate maia handiak ditu, eta bainera pala eredua handiagoak egiteko, eta egokitzeko gaitasuna dugu. Nafarroako gobernuak esku hartu behar du itxera saiesteko, eta enpresa proiektu bat hilatu behar du, nafarroako ere muoso bat hilzen esusteko. Giru publikoa asko jasutuen enpresa da, eta gobernuak ez zin gubeste alde batera bergiratu. Ez dugu iz politik eta elkartasun faltxurik nahi gurea pintarien, eta gurea kunden aldetik. Egitateak eta benetako kompromisoak nahi ditugu. Eta asko jasutua hirria, zen hirria, zen hirria! Eta asko kinda! Eta asko naia! Eta asko bainutako! Gracias.